Todos saben, nadie sabe la verdad La gente opina desde su posición De afuera es diferente Vieran que feo se siente El andar sufriendo por un mal de amor Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar es casi necesario Así estoy yo Y como no Si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Los días se te gastan dedicándole canciones Con alcohol Pero mucho alcohol Aquí abajo no, si sufre un montón Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar es casi necesario Y así estoy yo Y como no Si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Los días se te gastan dedicándole canciones Con alcohol Pero mucho alcohol Aquí abajo no, si sufre un montón Con alcohol Con alcohol Aquí abajo no, si sufre un montón Gracias.